Hola, este Santi. Hola, este Santi trapeando en Tadejano. Santi, voltea. Limpia muy bien, limpia muy bien, eh. Todo muy bien. Necesitas agua, tengo ahí. ¡Vamos! ¡Va a ti! ¡Va a la cámara! ¡Tapa! ¿Tara qué es el Eba? ¡Pues sí! ¡Ouch! ¿Qué es Santi? Be careful, be careful. Ok, bye bye.